Hola y bienvenido seas a un nuevo vídeo, en este tu canal de entretenimiento favorito y sin más preámbulos comenzamos Se suspende Pedro el Escamoso A pesar de que hace un año anunciaron que el Disney Plus había comprado los derechos de esta telenovela para producirla en el año 2024 y estrenarla ese mismo año Esta noticia entristece a sus fanáticos, han pasado 22 años desde que el pirulino y el icónico baile de Pedro Coral Se grabaron en la memoria de los aficionados de las telenovelas como una sorpresa al público hispanohablante El 12 de octubre Disney Plus confirmó el regreso de la ficción colombiana Pedro el Escamoso En colaboración con Caracol de la Visión con su protagonista original Miguel Baroni Quien retomaría el personaje y además cumpliría el rol de productor para la serie Esta telenovela se emitió en más de 105 países y marcó un hit en la televisión latinoamericana Se convirtió prácticamente en un fenómeno cultural Baroni quien interpretó al excéntrico galán En 2001 volvería a adoptar el estilo singular de coral con las camisas estridentes, el cabello largo y pantalones ajustados Pero ahora se anuncia que esta serie quedaría cancelada debido a los problemas de salud del actor Miguel Baroni La imagen de galán de la pantalla chica que era ya quedó muy atrás Desde hace algunas semanas la salud del actor se ha convertido en un tema que mantiene preocupados a sus fans y al público en general En sus últimas apariciones ha lucido con un semblante decaído y mucho más delgado Lo que volvió a encender las alarmas Ahora su esposa en entrevista con El Universal confirma que la condición se complica cada vez más Además el estado anímico del actor se ha visto afectado La salud del actor colombiano argentino que interpretó a Pedro Lescamoso preocupa cada vez más a sus seguidores Hace algún tiempo se supo que al parecer tenía una afección mortal Y las fotografías donde se puede ver demacrado y sumamente delgado se volvieron virales en internet Preocupando a sus seguidores Tras el periodo de extrema delgadez y preocupación que causa Miguel Baroni Él comentó que fumó durante mucho tiempo y se considera una persona de alto riesgo para padecer cáncer de pulmón Mis antecedentes de tabaquismo me ponen en alto riesgo de padecer cáncer de pulmón Por eso decidí someterme a pruebas de detección Compartiré lo que significa someterse a pruebas de detección Con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad Miguel Baroni y su esposa Katherine Choque forman parte de una iniciativa promovida por la MCD-BEN Una empresa internacional con biotecnología que aumenta la detección temprana de esta enfermedad Y compromete seriamente los órganos vitales del aparato respiratorio Él comentó lo siguiente Fumé desde los 14 años, pero dejé de fumar hace exactamente 11 años Por eso soy una persona que está en riesgo Sus fanáticos tomaron esto como una confesión de que sufría cáncer de pulmón Mis antecedentes de tabaquismo me ponen en alto riesgo de padecer cáncer de pulmón Por eso decidí someterme a pruebas de detección Compartiré lo que significa someterse a pruebas de detección Además de esta campaña Protege tus pulmones siempre Dona dinero a distintas fundaciones de niños con cáncer Miguel Baroni no dudó en hacer un llamado a la conciencia de buscar prevenir el cáncer de pulmón Él comentó que tomar la delantera es tomar ventaja Y no esperar a ver si algo pasa En cuanto a Katherine Choque en un avión caminó a Montería Cuando vi llegar a Kathy ese avión yo me quedé loco La miré y estaba yo de Enrique al lado y le dije Esa mujer va a ser mía Y gracias a Dios lo fue Y gracias a Dios lo es Llevamos 20 años Es lo mejor que ha pasado en mi vida ¿Por qué? Pues nada Cuando Kathy se queda conmigo y empieza esta relación A cuánto tiempo y los meses conmigo Pues hay un problema grave Hay un problema grave en la casa de ella Pero después Cuando ya pasa este mirada tan lindo que fue nuestro matrimonio Y nos casamos Y nada Considero que el trabajo hay que hacerlo bien Ok O sea Kathy no puede hacer una mala de hoy Con una sensualidad Y mostrándose el cuerpo que tiene Ay ¿Será que Miguel? Ay por Dios No Eso no puede ser ¿Ustedes creen que una escena de p***o es una? Yo soy director Las escenas de c***o son insoportables de hacer Una escena de c***o son 800 encima de la vaina No sé No sé que se enamoró Por hacer escenas un poco candentes en una novela Eso es mentira Se enamoró porque tenía que enamorarse Punto En una escena que tenían que hacer Jean Carlos Canela y tu mujer Cuéntame exactamente Porque yo quiero que me lo cuentes tú Me encuentro yo con Carlos Canela Que va a hacer una escena De cama con mi esposa Entonces le digo Si se te para Te mato Y si no se te para Te mato Cabe resaltar Que pese a tu apariencia física Y los años consumiendo tabaco El actor comentó Tener una actitud positiva Ante la vida Y planea someterse A un régimen alimenticio Para aumentar de peso Pero tristemente No pudo continuar Con las grabaciones Debido a que los dolores Y constantes chequeos médicos No le permiten trabajar Con comodidad Al ritmo que requiere Una serie o telenovela Esto Entristeció Un poco a sus fanáticos Muy bien de entrada Pero no han tenido hijos ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué si hay tanto amor? ¿Si hay tanta? Bueno Porque tenemos derecho A no querer tener hijos Si una pareja No desea tener hijos Ni quiere adoptar Ni quiere Pues creo que merece respeto ¿O no? ¿Eso es lo que te molestó? Esa pregunta ¿Si? En ese momento Si Ojo Eso no significa Que el día de mañana No cambie Y quiere tener un hijo O que quiera adoptar un hijo Hoy te respondo Por hoy No sé Mañana Un niño Iba a crecer Digamos Con tantos peligros Que existen Ahora bien Lo que si es cierto Es que Katherine Choque Llegó a la vida De Miguel Baroni Para organizarlo En todos los aspectos Él era No solamente El galán de moda Sino que Desplifaraba dinero Ganaba muchísimo Pero Kathy No solamente Le dio la estabilidad De un hogar Sino que también Lo organizó Como pareja Y como familia Una gran empresa También son De las pocas parejas Que son como El uno para el otro No completamente Sino Definitivamente Aunque no ha salido Un comunicado oficial Por parte de Disney Plus Se sabe De una revista Importante En Colombia Que esto es cierto Que se cancela Pedro el Escamoso Como siempre Muchas gracias Por estar aquí Dinos que piensas En la caja de comentarios No olvides Dejarnos tu like Y suscribirte Al canal Mil gracias Y hasta la próxima